Creo que voy a tener que ir a perderme al bosque porque no hay ningún otro camino disponible, así que... ¡Vámonos a perdernos al bosque! Venga, déjame pasar... ¡Feo! No me queda otra. ¡Sí! ¡Tienes un chute de éxtasis! ¡Hostia, este juego está lleno de droga! ¡Cómo mola esto! ¡Venga, a tomar por saco! ¡Ah, por aquí no es! ¡Vamos a ver! ¡Déjame pasar, coño! Era... Por aquí... Y por aquí, vale, sí, por aquí. Vale. Me hice lo mismo. Me da igual, yo lo intentaré. ¡Anda, mira! Aparece un bicho... ...y una fuente. ¿Dónde coño estoy? No jodas, me envía un lugar aleatorio. Vale, eh... Uy, qué mal asunto. No sé lo que tengo que hacer. Tengo que conseguir... ...algo. Algo. Una seta o algo para darse el arma pache y ponerlo feliz. Y que me indique el camino. O yo qué sé. Es que como no sé el orden de los acontecimientos... ...no tengo ni puta idea de a dónde ir. Porque el camino estaba totalmente bloqueado. Así que... ...no sé. Tampoco puedo levantar rocas. Vamos a volver a visitar a la bruja, a ver... ...a ver si nos da alguna pista o algo. Brujilla. ¡Habrá cadabra la puta de la cabra! Esta seta la cocino yo en un plis. Sí, pero... ...qué seta. Tal vez haya algo que tenga que encontrar en el bosque... ...cortando... ...arbustos o yo qué sé. Vamos a volver a la cueva esa que había. A ver si me he olvidado algo ahí dentro. Algo que sí que puedo coger y que no me di cuenta. Tienes un chute de poder. Sientes el hack o de entrarse por tus venas. Toma. A ver, ¿por dónde era? No, por aquí. ¡Uy, no! ¡Oh! Se cayó. Vamos a ver. ¡Morir! ¡Dios! ¡Qué bestiajo! Vamos a ver. Aquí tiene que haber algo. Tiene que haber algo porque si no... ...no tiene sentido esto. A ver. Tiene que haber una manera... ...de quitarme estas rocas de encima, ¿no? Pero... ¡Ah, amigo! Vale, pero solo hay 50 rupias. Me cago en la leche. Bueno, algo es algo, ¿no? Vale, entonces si puedo apartar estas piedras... ...podré apartar también estas. Vale, es un pequeño puzzle. No creo que sea muy complicado. A ver... Vale, no. Las calaveras no las puedo arrastrar. Así que... Vale, sí. El camino es por aquí, pero... ...yo quiero la pieza de corazón. Esta roca no la puedo arrastrar. No. Arrastramos esta primero. Luego esta. Y ahora... Me parece que hasta que no pueda... ...levantar las calaveras... ...no voy a poder conseguir la pieza de corazón. Me parece que no. No. Porque está... ...está todo bloqueado. No puedo arrastrar nada. Mmm... ¡Qué mal asunto! Bueno, pues... ...tendré que ignorar... ...no puedo apartar esto. ¡Aparta la roca! No. Bueno, pues ya volveré a por ella. En otra ocasión. ¡Oh, aquí está el champiñón! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía, lo sabía! ¡Levantas la seta alucinógena! Al sostenerla sobre tu mollera... ...un aroma a farlopa flota... ...hacia tu... ...hacia tu trocha. ¡Joder! Vamos a ver... ¡Toma! ¡Toma! Y... ...vale, estoy bloqueado... ...pero tengo... ...tengo la seta alucinógena. Así que vamos a llevarle... ...la setita... ...a la bruja... ...o... ...o al mapache. No sé a quién se la tengo que llevar, la verdad. Vamos a ver... ...vamos a ver... ...que voy a averiguar enseguida. ¡Sí! ¡Consigues un chute de éxtasis! ¡Toma ya! ¡Ven aquí que te mate! ¿Puedo atajar por aquí? No. Además, creo que la he cagado al poner eso ahí... ...me he bloqueado el camino yo solo. ¡More! ¡No! ¡Que me caigo! Me caí. Bueno, no pasa nada. ¡No pasa nada! ¡Dios! ¡Tengo 74 rupias! ¡Así a lo tonto! ¡Venga, vamos! A la casita de la bruja. ¿Dónde estaba la...? ¡Ah! La que me hacía mi mamada. ¡Aquí está! ¡Wary Tracy es una cadera! ¡Yo te hago una mamadilla mental! ¡Y te lleno gratis! ¡Genial! ¡Perfecto! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Hijo puta! ¡Era por aquí, ¿no? ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Morid todos, hombre, ya! ¡Toma ya! ¡Otro chute de éxtasis! ¡Joder, macho! ¡Cuánta droga! ¡Hombre, es el bosque místico, ¿no? ¡Era de esperar! ¡Uy, va! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! No sé si será la bruja la que me lo tenga que hacer. ¡Abracadabra la puta de la cabra! ¡Esta seta la cocino yo en un plis! A ver, tenemos que dárselo o algo. ¡Ah! ¡Tiene el hongo lusinógeno! ¿Te das cuenta? ¡Haremos coca de la buena en un plis plas! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Cómo se encarrila! ¡Ya está la farlopa hecha! ¡Ten cuidado con el polvo que hay poco! ¡Prueba un poco en mi chabola! ¡Consigues algo de polvo ilegal! Al echar polvos por ahí, no malinterpretes... Eh... Ah, vale. A ver, voy a ponérmelo en el botón B. ¡Ay, ay! ¡Echaré coca también a tus enemigos! ¡Verás cómo se colocan! Si te la esnifas toda, pilla otro hongo alucinógeno y te... ¡Rularé más jaco! Vale, genial. A ver, vamos a echarle a la rata. ¡Ah! La rata no le afecta. Vaya, hombre. ¡Qué desperdicio! Desperdiciado una rayita de coca. No pasa nada. Al bicho este sí que le afecta. ¡Mira! ¡Wow! ¡Wow! Que se ha convertido. Vale, vamos. ¡Oh! ¡Se quema! Vaya, hombre. ¡Qué efecto más cutre tiene sobre estos! ¡No soportan! ¡El éxtasis! De la droga. Vamos a echarle al mapache. Se va a cagar. Ese cabroncete. ¡Muere! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Relaja! ¡Relaja tu culo, hombre! A ver, era por aquí, ¿no? Y por arriba. Venga, vamos. ¡Toma! ¡Hostia, hostia, hostia! Algo le pasa. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Se ha puesto a tope! Lo último que... Lo último que en recuerdo fue que me... ...papelé un pedazo de seta de esas. Entonces pegué un ciego. Y era un mapache, tío. ¡Para que veas lo que hace la droga adulterada! ¡Madre mía! ¡Uh! Creo que he pillado una buena mierda. ¡Me abra mi Kelly! ¡A sobarla! Vale. Y ahora yo ya puedo continuar mi camino. ¡Sí! ¡Toma ya! Y aquí tenemos la llave cola. ¡Quinta es la llave cola! Ya puedes forzar la puerta de Cueva Cola. Esa es la que había en la playa. ¡Maravillosa! ¡Pilla de una puta vez la llave y tira pa' Cueva Cola! Y si se ate el instrumento que está allí... ¿A qué esperas, coño? ¿O es que eres corqui, eh? Vale. Vamos a ponerme el escudo. Que me fío más. A menos que vea algún enemigo nuevo. ¡Anda! ¿Y esto? ¡Pantano Gapotas! ¡Bosque misterioso! Vamos a ver si podemos encontrar algo en el pantano este. ¡Pantano Gapotas! ¡Toma! ¡Anda, mira! Una casita del teléfono. ¿Esto para qué es? ¡Trurí, trurí! ¡Oh, ah! ¡Así, Mari! ¡Así! ¡Ah! ¡Eres tú! ¡Ah! En la librería hay algo de información. Ahora déjame follar en paz. ¡Oh! ¡Me cago en la leche! ¡Coño, un lago! ¡Y a todos los prohibidos pasar! ¡Menos Bawow! ¿Quién es Bawow? Supongo que será un sitio peligrosillo. ¡Sí! No puedo deshacerme de estas cosas. A no ser... No, no les afecta. Bueno, yo voy a ver si hubiese algo... Algo que encontrar. Alguna cosilla habrá, ¿no? Digo yo. Vamos a ver... Por aquí no. ¿Y esa col? Gigante. Vale, por aquí no hay camino. Pero por arriba parece que... Sí, tengo que quitarme a este pez de encima. Vale, vamos a ver. ¡Oh! Es una nueva mazmorra parece. A la que seguramente todavía no tengo acceso. Pero lo tendré. Anda, mira, un cofre. Que no puedo coger porque está... La col gigante está ahí en medio. Bueno, salgamos de aquí. Mierda. Tengo que dar toda la vuelta. Lo que me faltaba a mí ahora. Bueno, no pasa nada. Esto se hace rapidísimo. Vamos a tomar por saco. Vamos a tomar por saco. Ahorita, rápidamente. Hacia el templo. Ya estamos cerca. ¡Muere! ¡Muere! ¡Ja, ja! ¡Muere! ¡Toma! ¡Muere! ¡Morid todos! ¡Oh, corazoncito! Vamos, 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 vamos al templo. Aquí que había una pieza de corazón, creo que ya cogí. Así que... Venga, directo al grano. A ver, el camino era por aquí arriba, creo. Si no me falla la memoria... ¡Muere! ¡Oh! Tengo otro chute de éxtasis. ¡Toma ya! ¡Toma! 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 ¡Mierda! Me dejé la rupia. No pasa nada. Sí, este era el camino. Perfecto, pues metemos la llave. ¡Y se abre la puerta! Y me parece que esto ya lo voy a dejar para el próximo vídeo. Así que en el próximo vídeo investigaremos esta mazmorra. ¡Hasta la próxima! ¡Ja, ja!